Mi persona como docente ayudamos mucho a las tareas, a encontrar algo que los niños quieren vivir, como un video, un cuento, encontrar una información para lo que estamos viviendo en el día a día. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia. Gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co El futuro digital es de todos.